Aquí, en este rinconcito, Antonio, que bueno, antes de la actuación no se puede hablar contigo, ya después, sí, y además incluso hasta sonríes. Hombre, claro, es que, Fernando, cuando tú me quedas preguntando, yo estaba deseando decirte lo que íbamos a hacer, pero es que tenía el intrínculo y no podía, porque es que lo que te acabas de contar ha sido un reto, que ha salido, yo creo que ha salido extraordinario, porque además, lo decíamos, y vamos a hacerlo por Paco y Lucia, que además tú sabes que has sido muy amigo de gente, el pájaro, por ejemplo, esta mañana, no solo con la letra, antes ya estaba llorando, me llamó Paco y Lucia, el propio Ángel, yo conocía a Paco y Lucia personalmente, y entonces nos planteamos y decíamos, vamos a llevarlo, porque queremos ser el primero en hacer esto, queríamos ser, el darle a la gente lo que verdaderamente creo que se merecía, o se merece, este gran artista que se nos acaba de ir. Bueno, y ya te has quedado tranquilo, te has quedado a gusto, ya tranquilo. Ya mañana, aunque mañana, uy, por favor, bueno, mañana jueves, si digo bien, mañana estaré tranquilo, y si hay suerte para lo del viernes, si estamos aquí, si Dios quiere que estemos, tú me verás más tranquilo, porque mi preocupación era esto, el salto, este era, como te he dicho, estábamos de las nueve a las diez de la mañana, ligados, sí, no, llegando, se incorporaban del trabajo, cogían la letra, el whatsapp, en fin, lo hemos pasado. Antonio, eso te iba a decir, de los más veteranos, esta noche, por ejemplo, para que no sepan todavía, esta noche pasa, se dicen los que pasan a la final, ¿no? ¿Es peor esta noche que la noche de la final? Digo, a la hora de saber los premios. Sí, hombre, porque además hay mucho más donde elegir, la final ya, bueno, pues ya está, ya sabes que tienes un premio adjudicado, esto aquí es, bueno, ha habido mucha calidad, yo creo, en el transcurso de esta fase que hemos ido viendo, ha habido agrupaciones jóvenes muy buenas, que interpretan, que pelean, que en fin, que están, y que yo creo, pero sin ser pedantes, yo creo que nosotros hemos hecho un buen concurso, nos han dejado, porque muchas veces no nos dejan, nos imponen, nos dicen, nos han dejado, y sobre todo esta noche ha sido un broche de oro para el trabajo, para este gran trabajo que mis quince hombres han llevado a cabo durante estos tres o cuatro meses. De todas formas, eso es lo que dices, porque imponerte a ti algo es complicado, imponerte a ti algo es complicado, cuando has dicho no, nos imponen y tal, lo veo difícil. No, digo, la exigencia del público en sí, de algunos sectores, de ustedes los periodistas, que hay otro menos pesado, otro menos pesado, otro, en fin, tú sabes, aunque ya yo tengo en calla alarma con los años que vengo en el falla, pero siempre se le presta atención y quiero que no desgaste un poco, por eso te digo que hoy ha sido la culminación, entonces nos vamos muy felices. Tengo interés en saber, ¿en cuánto tiempo ha hecho Antonio Martín la letra? ¿En cuánto tiempo has hecho la letra de...? Pues yo estaba a las ocho y cuarto, ocho y media, desayunándome, vi la noticia y a las diez y media, son letras que salen con el traje puesto, porque como la va sintiendo, me cuenta un poco la vivencia, conociendo al personal en este caso, y por el cariño, porque no, por supuesto, que no es una letra hipócrita, porque yo tuve la suerte y el honor de presentar en la Diputación de Cádiz a Paco de Lucía, por mediación de Rafael Román, que era el presidente, me prestó la palabra y lo presenté, nos conocimos allí, nos hicimos, cuando lo hicieron, hijo predirecto de la provincia, que es hijo predirecto de la provincia, y ya desde entonces me pareció una persona fabulosa, nos hemos visto otras veces, cuando él ha ido a un concierto, pues yo lo he visitado, y en fin, él sigue, él fue el que le dijo al Pacoli, porque se lo adjudican a Javier Rivas, pero yo creo que él fue el que dijo que en la comparsa de Antonio iba un hombre con seis dedos, si hay un hombre que manda la guitarra con seis dedos, era el Pacoli nuestro. Pues luego, si alguien podía tener este reto hoy, después del fallecimiento de Paco, eras tú, o sea, que no voy a decir que has tenido suerte, pero en cierta medida ha sido el destino, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente, ¿no? Porque lo íbamos a hablar hasta mañana, y decíamos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Hacerlo todo lo pasado no me gustaba, era rabiosamente ya, porque, ya te digo, lloraban la gente, nuestros componentes lloraban, estaban nerviosos con la pérdida de Paco de Lucía, y hemos querido rendirle este homenaje, que haya servido, sobre todo, no para que nos pasen a la final, y para que le consideren en el jurado, que haya servido, sobre todo, para lo que pensábamos esta mañana, en darle el mayor homenaje que podíamos darle a Paco de Lucía. Antonio, mucha suerte esta noche, los cuchillos largos, como se llamen, y a disfrutar del carnaval. Venga, muchas gracias. Homenaje de Antonio Martín, homenaje del carnaval de Cádiz, a Paco de Lucía, un genio de la música, un genio de la guitarra flámica. Vamos a publicidad y volvemos en unos minutos. ¡Gracias por ver el video!